Vamos a despedir a Puro Metal con Orca. Gracias, amigos, por haber venido, loco. Un gustazo en esta nueva temporada. Les deseo lo mejor a ustedes y nos vamos tocando. Gracias, Diego. Bueno, un placer. Vamos a hacer esperanza como para arrancar este año con mucho trabajo. Ahí va. Buena onda, loco, para todos. Larga vida a todos, muchachos. Gracias, Diego. Gracias por invitarme. A vos. ¡Vamos a levantar el volumen, eh! Nos vemos en todos lados, en todos los barrios, en tu pueblo, en tu ciudad. ¡Aguante Orca, carajo! A ver si lo cantan ahí en tu casa, eh. Y dentro de mí, cierro la puerta, nada que hacer. Me siento solo, hablo y no escuchan, sé que hay esperanza. Creo en lo que hago, así no puede, a comprender. Lo que hago, así no puede, a comprender. Luca, quiten nada. Nada para mí. No pienso en palabras. Algo habrá que hacer. Veo y no creo. Grito en escuchar. Sé que hay esperanza, gris lo que hago Ayúdame a comprender que no estoy solo Ayúdame a comprender que no estoy solo Y Rahim Vivo mi destino, tengo esperanza Salgo mi abismo, sé que hay esperanza Vuelva mi tormenta, vuelva mi dolor Aprender despacio, creo en lo que hago Ayúdame a comprender que no estoy solo Ayúdame a comprender que no estoy solo Ayúdame a comprender que no estoy solo Ayúdame, ayúdame Ayúdame Gracias a todos por acompañarnos, ¿eh? Tantos años de Heine Today Chao, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!